Hola amigos, bienvenidos a Guitarra Viva. Yo soy Carlos Asensio y en el vídeo de hoy os quiero enseñar una nueva guitarra que tengo aquí en Guitarra Viva. Se trata concretamente de esta Alhambra Zeta Nature. Es una guitarra electroclásica fabricada en España, lo que ya es sinónimo de calidad. En este vídeo vamos a hacerle un análisis para que veáis qué tal es y cómo suena. ¿Os gusta la idea? Pues vamos a ello. Zeta Nature es una serie de guitarras Alhambra y este modelo que tengo aquí cuenta con Cataway, caja estrecha y un previo Fishman con afinador incorporado. La caja estrecha es esto aquí, que es un poco más estrechito que otras guitarras y bueno, en este caso mide 65 milímetros frente a lo que sería normal en una guitarra que son entre 100 y 110. Esto no te debe preocupar porque no quita apenas sonoridad, ya que cuenta, para contrarrestarlo, con una tapa maciza de cedro. Como ya sabéis, cuando hablamos de madera para las tapas, siempre es preferible que la tapa de tu guitarra acústica o clásica pues sea de madera maciza frente a madera laminada, ya que suena mejor. En este caso, como te digo, es madera maciza de cedro. Y bueno, el tema de caja estrecha, pues también es muy interesante a la hora de tocar en directo porque tienes más acceso a la guitarra, hace que pese un poco menos y bueno, si tú crees que te vas a quedar corto de volumen, pues tienes el previo que te funciona perfectamente. Otras características de esta guitarra es que la cejuela y la silleta son de melanina, algo que ayuda mucho a la transmisión del sonido. Y bueno, vamos a hablar ahora de afinación, que para mí, como sabéis, es muy importante. Esta guitarra cuenta con clavijeros niquelados que tengo que decir que funcionan muy bien y aguantan bastante bien la afinación. En cuanto al mástil, es de samanguila y bueno, es el conocido ergonec de alhambra, el cual te facilita mucho a la hora de tocar. El diapasón, ya que estamos hablando de maderas, pues es de palo santo y lo que es aros y fondo de esta guitarra es de esa peli. Y detalles de perfiles solamente en la tapa. Otro detalle que me gusta mucho es que el barniz que utiliza la guitarra es de la serie open por, es decir, poro abierto, lo cual hace que resuene más, pese menos y sobre todo una cosa muy muy importante, que tiene menos impacto en el medio ambiente. De hecho, este modelo cuenta con el sello Life que concede la Unión Europea a aquellas empresas que utilizan barnices que tienen poco impacto en el medio ambiente. Y bueno, esto en los días que corren, para mí, personalmente, es súper súper importante. Pues bueno, ahora llega el momento de escucharla. Voy a tocar varios estilos diferentes para que veas cómo funciona en cada uno de ellos. ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Si te ha gustado, nos vemos en el próximo vídeo o en Guitarra Viva!